Uh, así está el patio de mi casa Unos cuantos centímetros de nieve Mira que me ha puesto todo Tira, anda, te gusta el anel Chicos, vamos a dar un paseo Bueno, y empezamos hoy el recorrido Hoy sí que está blanco, pero estoy pisando más de 10 centímetros, eh de nieve Mirad la rodera Bueno, mirad, el coche es una pasada Uf, hace que no había yo tanta nieve pero mucho, mucho, mucho Vamos a iniciar nuestro paseo por Casercalbón a ver cómo está de blanco Y estamos llegando a la casa de Juanjo La verdad Hay ahí, en teoría en teoría el bordillo de la acera pero es que no se ve bordillo ni acera ni nada Está la nieve al mismo nivel que no se ve No se ve No se ve Bueno, aquí hay un puente Me hundo ¿Nos hundimos? ¡Siberia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que parece? ¡Suscríbete! ¡Ala! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 fútbol, bueno, fútbol, fútbol es esto, el campo, fútbol, fútbol, baloncesto, futbito, tenis, bueno, el peonatorio. Hemos llegado ya al puente. Está todo blanco, blanco, blanco. Está todo blanco, 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 blanco. No, no, no. ¡Suscríbete!